Muy buenas noches. En el corazón de San Cristóbal, el recuerdo de la trágica explosión que marcó un antes y un después en la vida de sus habitantes sigue ardiendo con la intensidad del primer día. En menos de 48 horas se cumple un año del siniestro que le cegó la vida a 42 personas, dejando una estela de dolor y confusión a su paso. Los familiares de las víctimas aún sumidos en el duelo y la incertidumbre claman por respuestas y justicia a fin de cerrar una herida que aún sangra en el alma de San Cristóbal. Una escena sin precedentes. La destrucción. El pánico. El caos. El dolor. Mantuvieron en angustia al pueblo de San Cristóbal. Un año más tarde el área no parece ser la misma. Sin embargo, las huellas del fatídico hecho quedaron marcadas en el corazón de los seres queridos de las 42 víctimas familiares que aún lloran a los suyos. Mi hija tenía 34 años, cumplió 35 ahora. Ella salió y cuando ella salió me dijo, mami, yo vengo enseguida que tengo que cocinarle a mis hijos. Y cuando ella salió, estaba yo lavando. Yo tuve que dejar lo que estaba haciendo porque cuando me llamaron me dijeron, ay, que hubo una explosión en San Cristóbal y mi hija iba para un especial que tenía Tolero. Venancia Díaz es la madre de Reina Heredia, fallecida en la explosión. Nunca la vi. Nunca, nunca salió sin regreso. Mucha falta que sí me hace. Heredia dejó a tres menores en la orfandad. La mayor de 16 años y dos varones, uno de 13 y otro de 11. Los niños están... a veces hablan mucho de ella, me preguntan por ella, pero ella es más chiquito, sabe que ella no está. Es más chiquito, habla mucho de ella, de la muerte de ella, como su mamá lo quería mucho. Su mamá le decía que ella quería que sus hijos fueran aries en su vida. Solo le queda vivir con el recuerdo de su hija, tal y como la describe, atenta y servicial. Ella era muy cariñosa, muy amorosa, era muy buena conmigo. Ella trabajaba, cuando llegaba me decía a mí, mami, corre, mira, te traje un regalo. Me traía limón, ¿qué me daba esto? Me buscaba a la vuelta, así, yo me acostaba un rato. Allá Ibi se acostaba conmigo, me abrazaba, me besuqueaba. Mami, mira, ven, párate de aquí. Mi niña, déjame un ratico aquí. No, mami, ven. Me decía, ¿tú tienes hambre? No, mija, yo no tengo hambre. Allá Ibi me traía un refresco, ¿qué me compraba esto? Muy cariñosa conmigo, sí, mucha falta que me hace. Asegura que todo le recuerda a su hija. Yo vendo helado y ella siempre me compraba dos y tres helados. Y cuando yo hago el helado de tamarindo, se me cae un helado en el suelo. Y digo, Dios mío, mi hija, yo sé que eres tú, tu helado favorito. Califica este año como una pesadilla. Solamente pidiéndole a Dios que me dé fuerza para yo sobrellevar esto, porque no es fácil. Puede tener un año, pero para mí fue hoy. Nosotros tenemos contabilizados a 42 personas, porque hay inclusive tres osamentas que están en patología forense, que no se han identificado de quiénes son. Y evidentemente tenemos que contabilizarlos como fallecidos. Y entre esos fallecidos, 42, hay 12 desaparecidos. Roberto Sánchez, parte del staff de abogados que lleva las demandas de responsabilidad patrimonial contra el Estado, explica cómo van las investigaciones 12 meses más tarde. Realmente es doloroso decirlo, pero nosotros no tenemos conocimiento de ningún tipo de investigación. Desde el primer momento tenía que iniciarse las investigaciones. El Ministerio Público tenía un rol que cumplir, que era acordonar el lugar de los hechos y impedir que ahí se contaminara la escena de los hechos. Sin embargo, de acuerdo al informe del COE y del Ministerio de Obras Públicas, al otro día, el 14, el 15, comenzó lo que es el desmembramiento de la escena, a llevarse todos los materiales que habían ahí donde cubría el hecho. Y en cuatro días se llevaron 400 toneladas de material, desapareciendo todas las evidencias que habían ahí y evidentemente desapareciendo los aumentos humanos que habían ahí. Narra que los camioneros que trabajaron en el área llevándose escombros han admitido que entre estos había restos de cuerpos sin vida. Se dio una alerta de EDOL, pero descartamos el área y no hubo nada positivo. ¿Una alerta de EDOL, en qué sentido? EDOL a cadáveres, aunque en esa misma zona se encontró uno de los cadáveres, que se encontró ahí, aparentemente se habían contaminado los materiales y aún quedaban rastros de ese EDOL. En los primeros recorridos del informe, Pedro Aquino, de Obras Públicas, explicaba los trabajos que realizaban en la zona. Donde votaron esos desechos, la comunidad comenzaron a protestar por el mal olor y es evidente que las asociamentas estaban ahí. Habla de las acciones legales que han tomado a lo largo de este año. Nosotros estamos haciendo una demanda civil en daño de responsabilidad contra el Estado Dominicano. Dice el ayuntamiento, el alcalde desde ese momento, el Ministerio de Obras Públicas, su incumbente y la compañía Rilco. Estamos buscando el resarcimiento económico de esos familiares, la indemnización de esos familiares y afectados también. Yo quiero que usted sepa que hay muchísimas personas que están heridas, algunas con hasta lesiones permanentes. Tal es el caso de Rafael Santiago, uno de los sobrevivientes de la explosión, quien resultó con quemaduras en su rostro, una pierna y ambos brazos. Unas seis semanas después de lo sucedido, el informe lo acompañó a la unidad de quemados del Hospital Nearias Lora, el mismo centro donde estuvo ingresado durante 11 días. En ese momento, le curaban las heridas que quedaron como evidencia del siniestro. Actualmente, su situación no ha mejorado del todo. Después de eso, no ha sido un hombre jamás en la vida. Porque yo andado a más de tres hospitales después de que me dieron de alta del NEI. Me operaron de la cabeza. Santiago ha sufrido dos accidentes cerebrovasculares, lo que le ha imposibilitado aún más su recuperación. Recuerda poco, pero asegura trata de pensar en lo sucedido con jocosidad. Los brazos se veían como cuando usted desolla un pollo que le quita el cuero de arriba. Así me veía yo los brazos. La cabeza me puso igual que una veiga cuando usted la llena. Rememora cómo su vida era muy distinta. Yo nunca me hubiera enfermado, yo nunca hubiera ido a un hospital. Y después que pasé eso, yo no ha salido. Yo tengo un año que yo no salgo a la calle. De ser el sustento de su hogar, pasó a ser como un bebé recién nacido. La esposa mía ha sido la base principal, las hermanas mías. Porque de que me sienten un chín de dolor, de ahí están ellas, yendo a llevarme al médico. Yo he andado a muchos hospitales después de eso. Después al hospital, a la Plaza de la Salud, a Cicanó. La pérdida de su vista en más de un 40%, presión arterial alta y diabetes son algunas de las enfermedades que han salido a la luz tras el accidente. Un cambio muy diferente. Porque antes yo me bebía mi pote de romo, vacilaba, pero ahora no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, nada. Un control totalmente. Es un tratamiento único, porque antes yo comía hasta piedra. Pero ahora no puedo comer de nada. Su esposa, Santa del Rosario, en todo momento parece estar atenta a su cuidado. No es fácil, mire, porque él, después que le dieron de alta, que todavía lo llevaban a cura, un día sí, un día no. Yo tenía que estar al cuidado de él en todo. Usted ve como un niño cuando nace, que uno está al cuidado de todo lo que ese niño hay que hacerle. Así era él, como un niño, que recién nacido. O de meses, así. Así estaba yo al cuidado de él. No es fácil. Yo tenía que darle a la comida y todo y todo, hacerle todo a él. Todo. Vaya y todo. Al regreso. Quisiéramos que esto sea una pesadilla y nosotros despertar. ¿Qué dice el Ministerio Público sobre la investigación? Y las autoridades, hace un año, no han dicho nada. No han dado respuesta. Como el ser más alegre y bailarín, así lo recuerdan los suyos. Disfrutaba bailar junto a su hermana. Su rostro reflejaba la felicidad que sentía esa noche, mientras gozaba con su nieto. Al igual que con su esposo el domingo 13 de agosto, menos de 24 horas antes de la tragedia. Se celebraba el cumpleaños de uno de sus hermanos, sin saber que sería su última noche. Todos cantaban como si se tratase de la mejor y más alegre despedida. Ella era tapicera y se encontraba comprando unos materiales para tapizar un mueble en la tienda de tapecería Toledo. Juan Corporán es el viudo de la fallecida Ananibare. Ella y yo nos llevábamos muy bien. Consultábamos todo lo que íbamos a comer en el día. Ese día, cuando yo salgo para acá, la llamo alrededor de las nueve de la mañana y le pregunto, yo le dije, amor, ¿qué vas a cocinar hoy? Me dijo, no, yo no sé qué voy a cocinar. Yo le dije, bueno, yo voy a pasar por allá, te voy a llevar un pollo para que lo cocine. Y a mí me dice, ay, sí, para hacerlo frito. Perfecto, le llevo el pollo alrededor de la día de la mañana, voy a almorzar al mediodía. Almorzamos. Corporán, quien trabaja en una ferretería cerca de su vivienda, asegura trataba de comer todos los días junto a su esposa. Por lo regular, después que almorzábamos, nos acostábamos un rato. Alrededor de la una y algo, yo salgo a bañarme. Ella me dice, me voy a bañar que me voy contigo. Yo le he dicho, vaya a comprar siempre los materiales. Me dice, sí, porque la clienta me está llamando que vayamos hoy. Yo le he respondido, pero si tú no tienes necesidad de comprar esos materiales hoy, ¿por qué no los dejan para otro día? Porque tú tienes mucho trabajo aquí. Tú vas a comprar esos materiales para dejarlo ahí. Dice, no, lo que pasa es que en la tienda hay una oferta, un especial, y ella lo quiere aprovechar. Oferta que, como a muchos, le cobraría la vida. Recuerdo que se cambió una blusa tres veces. Se cambió una blusa y se puso un tenis. Y no vemos ahorita, esas fueron las últimas palabras. No volvió. Ese ahorita no ha llegado, lamentablemente. Asegura no descansará hasta obtener justicia. Y las autoridades, hace un año, hace un año, porque faltan cinco o seis días para cumplirse un año. No han dicho nada. No han dado respuesta. No han dejado solos. Es ejemplar, excelente. No pudo contener las lágrimas. 32 años casados, más cinco de amores. Eso no se olvida, así por así. Mi nieto me pregunta, papá, ¿por qué mamá cogió pan de Toledo a comprar? Yo no sé qué responderle. No sé qué responderle. Ah, yo quisiera que el gobierno, el Estado, sí nos responda a nosotros, diciéndonos la verdad, ¿qué pasó? Cuenta que no ha tenido vida tras la trágica partida de su otra mitad, como el mismo le llama. Yo amaba a mi mujer, amaba a mi esposa, y la seguiré amando mientras la vida tenga. Y en honor a ella, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, para que el Estado y los responsables de lo que pasó ahí el 14 de agosto, paguen. Que paguen. La Comisión de la Verdad va a ser una, tengo entendido, va a ser una ceremonia, una misa en la Iglesia Católica a las 8 de la mañana, un tedeo, exigiendo que se investigue, que se diga la verdad lo que sucedió. Posteriormente van a acaminarse al gusto de Juan Pablo Duarte, donde depositarán un arreglo de flores. Van a ser acompañados por todos los niños huérfanos, que exigieron a la Comisión de la Verdad que ellos quieren participar en esta ocasión. Son las actividades programadas para este miércoles, en conmemoración a todas las víctimas que perecieron. Narra contarán con la presencia de todos los niños huérfanos, que perdieron madres, padres, o en algunos casos, a ambos progenitores. Los niños quieren depositar una foto de su padre en el busto, se dirán algunas palabras y posteriormente acudirán a la zona cero, donde será realmente la rueda de prensa. Mi papá era evanista, al igual que su compadre. Y cuando estaban allá, fue que explotó. Quizás al igual que a muchos cuando estuvieron ahí dentro buscando una salida. Diego Cuevas es el hijo de Alfonso Cuevas, quien también fue víctima de la explosión. Él siempre estuvo con nosotros. Cuando mi mamá se separó de él, mi mamá no se fue con ella, y yo me quedé con él hasta el 14 de agosto del año pasado. Lo recuerda como atento y preocupado, especialmente con su primer nieto. Mi papá lo bañaba, siempre yo, el niño, va para tres años ahora. Cuando él murió, papi, el niño tenía casi dos años. Y yo lo dejaba en el patio, papi siempre, cuando yo lo dejaba en el patio en una ponchera, que se bañe solo ahí, que se entretenga. Papi siempre lo cargaba, lo bañaba. Cuevas es uno de 12 que fueron catalogados como desaparecidos. Es muy difícil realmente, porque nosotros nunca lo despedimos. Al principio con la esperanza de que nos hubiesen dado algo, que un cuerpo, una parte, lo que sea. Nunca lo pudimos despedir. Tampoco en la tarea de función, hasta la fecha, no nos lo han dado. Con esperanzas de cerrar un capítulo doloroso, vieron las aprobaciones en el Congreso para finalmente declarar a los desaparecidos como fallecidos de forma oficial. Gracias a Dios, diputados han sido dolientes con nosotros, nos han ayudado. Gracias a Dios, se leyeron las dos lecturas de la Cámara, pasó a la Senaduría, también se aprobó. Volvió diputado, y de ahí se mandó a promulgación a la presidencia para que el presidente le dé finalización a eso. A casi un año de cumplirse esta fatídica tragedia, hemos pasado por la angustia de no tener a nuestros familiares. Mi hermana quedó como desaparecida, mi hermana era docente, dejaron dos niños menores de edad, una de 11 años, una de 4 años, las tienen mis padres. Hemos pasado por un proceso muy fuerte, ya que nosotros no esperábamos una tragedia de esta magnitud. Ya Elisa Dipré es hermana de Irma Dipré y cuñada de Carlos Pérez, la primera declarada como desaparecida, mientras que su esposo murió días después. Es una fecha que quedará marcada para todos nosotros, ya que solo pensar en qué pasó ahí, cómo esas personas fallecieron, cómo esas personas quedaron ahí sin poder salir, sin poder pedir ayuda, tal vez pidiéndose ayuda entre ellos mismos. Esos pensamientos, dice, la temorizan. No hay un día de este casi un año que yo no piense, no solamente en mi hermana, sino también en mi cuñado, que no solamente era el esposo de ella, ya era un integrante más de nuestra familia. Es algo muy fuerte. La partida de sus familiares dejó una huella imborrable. La batalla legal que intenta remediar un poco los daños causados está prácticamente en el limbo. Yo pensaba que en estos momentos ya iba a haber un acuerdo con la finalidad de indemnizar. Como hace la línea aérea, que cae un avión no espera en demanda, sino que de una vez tratan de indemnizar. Pero evidentemente no. Ellos quieren echar el pleito, ellos quieren denostar la demanda, ellos quieren establecer que no tenemos las pruebas. Cuando no hemos depositado más de 400 y pico de pruebas, video y todas pruebas, de que lo que tenían el dominio de la escena era el ayuntamiento, el ministro de Uruguay Público y la compañía Rilco al momento de la explosión, que ahí no había nadie, que todo el mundo estaba desalojado y que estaban preparando el escenario para el primer picazo. Insisten en que se esclarezcan los hechos. Donde las autoridades se han burlado de nosotros, de 42 familias que han fallecido. A esta altura de juego no nos han dicho qué ha pasado. El gobierno, en responsabilidad de Luis Abinadel, nos prometió el día de la Constitución que iba a conformar un equipo para que investigara qué pasó ahí. Aunque no fue posible concertar una entrevista, el Ministerio Público dijo al informe por escrito que la Fiscalía de la provincia de San Cristóbal presentará en las próximas semanas la acusación formal contra los imputados en el caso de la explosión. La fiscal de esa provincia, Fadulia Rosa, aseguró que durante el tiempo transcurrido del hecho a la fecha, el Ministerio Público ha continuado las investigaciones sobre el caso y que el expediente acusatorio se encuentra en su fase final de elaboración. Prevén, según el escrito, que a principios del próximo mes de septiembre, dentro del plazo establecido por la ley, se depositará la acusación. No me gusta mucho pensar en eso, ni siquiera hablar tampoco, porque es una noticia que hasta el que no es familia de alguien lo sufre, porque duele mucho. Es difícil. Quisiéramos que esto sea una pesadilla y nosotros despertar, pero lamentablemente solamente queda en nuestros pensamientos. El Ministerio Público dijo al informe que los imputados por el caso han cumplido con las respectivas medidas de coerción que se les impusieron desde la fase inicial. Las autoridades señalan a la razón social Vidal Plast SRL y sus propietarios, Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almanzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval. Añadieron que los acusan de homicidio involuntario, acción sancionada en el artículo 319 del Código Penal Dominicano.